De Córdoba, Córdoba capital. No, vinimos como para hacer, digamos, una estadía, esta noche acá. Yo ya estuve cuando era más chico, más pequeño, y bueno, y ahora volví con toda la familia y de acá nos vamos a Catarata. ¿Qué le parecen los precios de acá? Bien, bien, muy parecido a Córdoba, digamos, está bien. Sí, están bien, bien, no me parece tan caro, normal. Capaz que después de vuelta nos quedemos acá dos, tres días, porque tenemos familiares acá también. Bueno, nosotros tuvimos una particularidad cuando empezó el receso, bueno, tuvimos justo el fin de semana largo, que ayudó mucho, y también la camposada, la carrera de turismo nacional, que también trajo gente. Ahora empezó el receso invernal, lo que es la zona norte, algunas provincias, no nuestro fuerte, que por ahí uno sabe que empieza el viernes, que tenemos muchas más expectativas. Este fin de semana se anduvo con un 70%, más o menos, de ocupación, así que venimos de un mayo y junio bastante complicado. Pero bueno, tenemos buena perspectiva. En este momento también tenemos que ayudar muchísimo a unos grupos de hockey de chicas que vinieron acá posadas para algún torneo, así que también tenemos un gran movimiento. En cuanto a lo que es la reserva para la semana que viene, ¿cómo están en ese tema? Mira, reservas son pocas, habitualmente en julio no se maneja con tanta reserva como por ahí algunas fechas puntuales, como ser Semana Santa o Carnaval. La gente viene, pero estamos con una base de 50% más o menos de reserva. Se espera y ojalá así sea, ayuda mucho también por ahí esta baja de precio lo que es aviones. Entonces también los colectivos también se pusieron, más o menos se adecuaron y también bajaron pasajes. Así que eso es muy bueno, una muy buena noticia para los pasajeros. Bueno, nosotros también nos hemos tocado casi tarifas, más allá de por ahí los aumentos que hubieron, pero entendemos la realidad de la gente que por ahí hoy cuesta mucho. Pero bueno, yo creo que vamos a tener por ahí dos semanas fuertes de vacaciones. ¿La mayoría de los turistas ahora prefiere venir en lo que es avión? Y el avión se mueve mucho. Imaginate qué posada de por ahí tener dos vuelos por día, de un solo destino, y era capital federal, hoy se agregó Córdoba, se agregó otra empresa, Flybondi. Yo veo, uno va al aeropuerto y hay un gran movimiento. Se usan los dos, por ahí no conseguí en colectivo, también los horarios, depende. Pero el avión se está usando muchísimo, no solamente a nivel argentino, sino a nivel mundial, se va incrementando cada vez más. ¿En cuanto a los números del año pasado, ¿han incrementado o han bajado? Y mirá, si vos haces por ahí un promedio mensual, depende por mes. Vamos a ver ahora lo que es julio comparado con el julio pasado. Lo que sí han aumentado los costos. Entonces vos por ahí ves que son números iguales, pero la ecuación completa es también los costos, digamos, que no son los mismos. O sea, así que bueno, estamos haciendo frente a eso, entendemos, digamos, la realidad de la Argentina y nos tratamos de adecuar lo mejor posible sin tratar de bajar los servicios y la calidad, obviamente. Aparte de los turistas que vienen de Córdoba y de Buenos Aires, ¿cuáles son los otros que vienen, por ejemplo, vienen de países del exterior, por ejemplo? Mirá, los países, Posadas no es tanto turismo de ocio vacacional como Iguazú, que van de toda parte del mundo. Por ahí Posadas lo que reciben son muchos brasileros y de Paraguay. Sí, es una ciudad fuerte en lo que es durante todo el año de comercio, empresarios. Entonces vienen muchos turistas, bueno, de Córdoba, Buenos Aires, como vos decís, o si no de la zona corriente, Formosa, Chaco, porque vienen muchos viajantes, como te diría, y también se hacen pequeños congresos y todo. Es mucho de la zona. Yo creo que tenemos que hacer más énfasis. Y sí vi por ahí vacaciones que vinieron más de zona norte, de Salta, Jujuy, que antes no venían y ahora están viniendo mucho más. Es un mercado que por ahí que se abrió y que hay que aprovechar también. ¿Recibieron muchas consultas esta semana? Y constantemente estamos con consultas, pasando presupuesto. Muchos grupos se están moviendo, por ahí no tanto individual. Te digo, hoy nosotros estamos con tres grupos de chicas de hockey y más otros grupos que vienen a recorrer la provincia, que eso también es muy bueno porque consumen mucho. Por ahí van a un restaurante y son 30, 40 personas que van a la B y mueven un volumen, digamos, que está muy bueno. Sunchales, provincia de Santa Fe. ¿Y qué les pareció Posadas? Muy, muy lindo. ¿Cuántos días estuvieron acá? Sí, llegamos ayer a la media tarde. ¿Van ahí para Catarata? Sí, exactamente. ¿Primera vez en Misiones? Sí. ¿Qué les pareció los precios acá? Bien, módico, están bien los precios. La verdad es que nosotros el primer fin de semana que llegamos al 100% ocupación fue el fin de semana, fin de semana largo, el del 9 de julio, digamos, que se juntó todo lo que es el turismo nacional, justamente el feriado. Mucha gente, digamos, de acá de Argentina, mucha gente, muchos brasileros, estamos teniendo mucha visita. La realidad es que tenemos una temporada muy buena porque estamos también trabajando con grupos. Se vino justo el torneo de hockey a nivel nacional, el torneo de básquet se viene después. Tenemos también ya reservas por estos dos eventos. Además de lo que es la temporada en sí, que bueno, ya sale Buenos Aires de vacaciones, Buenos Aires, Córdoba, por ahí las provincias más grandes, a partir del 16. Así que bueno, la ocupación ya, lo que es en reserva, ya superamos el 60%. Así que bueno, además de eso, esperamos también lo que son todos los walk-in, que le decimos nosotros, que son los pasajeros que por ahí se largan sin reserva, digamos. Que también estamos teniendo muy buena participación de ese público, digamos. En cuanto a lo que es turismo posada, ¿se pone como una ciudad, una capital turística o más que nada vienen los turistas de paso para irse a Iguazú? Nosotros tenemos durante todo el año gente que se queda prácticamente por toda la semana porque viene por trabajo, o sea, más que por turismo en sí, es un turismo de negocios, digamos. Y en lo que es la temporada, por ahí de julio, de verano, que son temporadas más de familia, ya la gente elige quedarse dos noches o hasta tres noches. Muchos sí, se alojan, siguen viaje, pero hay mucha, ya también mucha... La gente viene a quedarse a la ciudad de Posadas, digamos, a hacer actividades acá. En cuanto a lo que es actividades, ¿la gente les pregunta, les consulta qué pueden visitar, qué lugares pueden recorrer? Sí, sí, sí. Generalmente por ahí es un público más que anda de paseo, de descanso, digamos. Siempre está siempre la costanera, por ahí los sitios históricos de la ciudad, digamos. Mucha gente que viene para hacer compras también, para pasar a Encarnación. Así que eso es lo que más o menos se ve en lo que es temporada turista, temporada alta, digamos, temporada de turismo de familias. ¿En cuanto a los precios, ¿se mantienen igual que el año pasado? No, en nuestras tarifas no. Nosotros generalmente actualizamos el cuadro tarifario una vez al año. Más o menos venimos trabajando en este momento con las tarifas que trabajábamos en el verano. Así que, bueno, hace seis meses más o menos mantenemos nuestro cuadro. Y, bueno, veremos cómo se sigue moviendo la economía nacional hasta fin de año. A ver si podemos todavía sostenerlo. Sería ideal, digamos. La gente lo valora mucho porque así también se fidelizan muchos clientes, digamos. Hoy las tarifas subieron porque la calidad del servicio que brindamos es distinta. Entonces, por ahí es otro público el que nos elige, digamos. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos por eso también porque obviamente sube la tarifa promedio, la ocupación se mantiene. Económicamente hablando, para el hotel eso es muy bueno, digamos. Así que se sigue invirtiendo todo el tiempo para seguir mejorando el servicio.